Lo que ha pasado en la ciudad de Miami es un bochorno. Era una ciudad donde era una pugna constante de insultos, de cosas bochornosas. Ni todavía se sabe quién manda en la ciudad, porque lo mismo un día manda carollo. Ellos tienen iniciativas que son dañinas a la opinión pública, y me refiero ellos a algunos comisionados. Sienten un desdén, insultan a la gente que viene. Le han dicho a gente, usted no puede hablar aquí, maltratan a los residentes. Está siendo injusto con comerciantes de la calle 8, simplemente porque hay una pugna política en comisionado Carollo. Y el propietario de Bolanchain apoyó al contrincante de Carollo, y eso lo marcó por vida. Yo felicito a Carollo por cosas que ha hecho en la calle 8, pero al mismo tiempo, la función del gobierno no es financiar a los negocios, ni tampoco es cerrar a los negocios. Actualmente, la ciudad de Miami funciona como una mafia. Sí, claro, yo creo. Yo no soy, no es Acevedo el único que lo dice. Le doy la bienvenida en estos momentos, y le agradezco mucho al comisionado de Miami, Joe Carollo, que esté conmigo hoy en vivo en el programa. Comisionado, muchas gracias por venir al programa. Gloria, gracias por esta invitación, y qué triste. Debo destacar que eso fue, es parte de una recopilación de todo lo que concernía más bien al trabajo de la comisión, y obviamente las veces que el exalcalde de Miami, Tomás Regalado, mencionó su nombre. Creo que es justo que usted pueda estar aquí en el programa también. Eso fue la semana pasada en este mismo programa. Muchas gracias. Su reacción. Mi reacción es que, qué triste que un individuo que sirvió al gobierno de la ciudad de Miami, se está perestando ahora para tratar de dañar a ese gobierno lleno de mentiras. Ahora, este señor sabe muy bien que la razón que ahora él dice que está aspirando 32 meses antes que va a haber una elección para alcalde es simplemente porque sus dueños, los señores estos que él dice, que se han abusado de ellos, dueños de las barras, como él dijo, Bull and Chain, de la pequeña Havana, lo han puesto a atacar a la ciudad, atacarme a mí, al alcalde, a otros gobernantes, porque estos señores tienen una demanda, tienen dos en sí, contra la ciudad de Miami, contra mí, que entre las dos se están pidiendo alrededor de 100 millones de dólares, porque dice que le han afectado su primera enmienda y no sé qué más, y lo están usando a él. ¿Por qué? Porque como se va a ir a corte dentro de poco, quieren ya tratar de prejudiciar la mente de cualquier potencial miembro de un jurado que venga ahí, y por eso es que están usando personas como él, que es íntimo de ellos, aunque lo negó en tu programa. Dijo que no conoce al dueño de Bull and Chain. Pero ¿cómo va a decir eso? Lo dijo más regalado. Si los mismos vecinos de atrás nos contaron todas las veces que lo ven comiendo ahí constantemente con ellos, tenemos e-mails de la ciudad, como la oficina de él estaba tratando de protegerlo en ciertas cosas. Así que eso no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que este señor lo que quiere es dañar a los residentes de Miami, porque los que van a tener que pagar cualquier pleito falso con personas como él, que van a servir falso de testigo para ellos, lo que quieran, van a ser los residentes. Y a él no le importa esos residentes. Si va a hablar de mafia, vamos a hablar de sus años de gobierno. Bueno, el único gobernante de Miami que ha tenido conexión de verdad con mafia ha sido él cuando fue alcalde. O se quieren olvidar, o se quiere olvidar él, de las famosas maquinitas de juego, que cuando el pasado jefe de la policía, Esposito, mandó a la policía que recogieran miles de esas máquinas ilegales de juego por toda la ciudad de Miami, salió a reducir que el que se había reunido con él para su ordenanza era uno de los miembros de esa mafia de verdad entrenada por la mafia italiana de Nueva York, en cual los federales se habían arrestado años antes a más de 25 de ellos, y este después que ha salido de cárcel, era consejero del señor Regalado. Si vamos a hablar de quién actuaba como mafia, ¿por qué tenía asesor cuando era alcalde a un policía que fue convicto por asesinar a un residente de Miami? ¿Por qué el santo desregalado, por favor, que se pueden enfocar aquí? Ahí está la cara de él empujando y yéndole para arriba a policías de Miami. Ahí lo están viendo. Aquí tienen otra que tiene agarrado a un policía por el cuello. ¿Y quién fue el que lo defendió para que no lo arrestaran como hubieran arrestado cualquier oficial público o cualquier residente común? El que era el antiguo administrador y pasado jefe de la policía, que fue arrestado por el FBI por robarle a una identidad de niños de la ciudad de Miami. ¿Quién fue el que trabajó para este indebido? ¿Ven la cara de este señor aquí? Este señor es el único narcotraficante convicto que fue retratado en Cuba con Fidel Castro. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es José Parado, no? El que era dueño de Miami. Sí, exactamente. Y el señor Regalado trabajó para él por muchos años. Sabiendo todo eso, este señor mantuvo a las familias Regalado por muchos años y el señor Regalado no le importó que estaba trabajando por un convicto narcotraficante que se pasaba por Cuba como si era su finca. Allá tenía un Mercedes Ben Blanco que lo dejaban tener y manejar. Iba con su yate a la Marina Hemingway. ¿Qué más quiere que te diga? La verdad que no vale la pena porque este señor... Usted ha reaccionado a eso y creo que es justo que usted exprese lo que tiene. Vamos a pasar ahora porque no quiero que esta conversación solamente se centre en reacción a esto, sino también a su trabajo como comisionado y a lo que está pasando. Usted menciona incluso el tema de la demanda. ¿Cómo va esa situación? Hay quien está preocupado, está criticando o señalando de que esa demanda ahora, los abogados que lo están defendiendo, el costo corre a través de los constituyentes. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, usted acaba de decir ya todo lo que están pidiendo en dinero. Así tiene que ser en cualquier ciudad. Porque si no, ponte a pensar, cualquiera que tenga dinero porque está aprovechándose, demanda un gobierno en una forma falsa y van a ser que tener los gobernantes que tienen que pagar por esa demanda, no. Pero al final, la que la van a pagar van a ser ellos porque la van a perder. Por ejemplo, durante la... En estos momentos en la ciudad, el tema de los estacionamientos, mencionaba también él que se estaban cobrando estacionamientos que no... Gloria, mira, hay mucho menos demanda que cuando este señor era alcalde. Por ejemplo, durante términos de reglado, la ciudad de Miami se convirtió en la única ciudad de Estados Unidos que fue convicta en una corte por fraude a los bonos. ¿Te imaginas el bochorno que los bonos de la ciudad que se estaban vendiendo cuando él era alcalde, el gobierno federal no llevó a corte y perdimos el caso porque estaban mintiendo, defraudando a los que le vendieron esos bonos según el gobierno federal? Pasando al tema comisionado de las viviendas. Sabemos la crisis que hay de viviendas, no solamente en la ciudad de Miami, es en todo el sur de la Florida y su distrito ha sufrido muchísimo, ese distrito también, lógicamente, de la pequeña Habana, donde hay muchos edificios viejos que... Tenemos personas muy humildes en este distrito. Lo que dice el alcalde regalado, de que él dejó 300 millones de dólares para proyectos que ustedes no han hecho nada, ¿eso es cierto? Él no dejó nada. Mira, en los bonos que se aprobaron, que se aprobaron 100 millones más que puso el comisionado Kian Harden, que fue el que lo puso, y los que aprobaron todo eso fue la comisión. Él no tuvo nada que ver con eso, fueron los comisionados que estaban ahí para dinero. Y te puedo decir que en los últimos cuatro años, la ciudad de Miami, en combinación con empresa privada, ha usado parte de su dinero y otros para hacer 1.500 viviendas accesibles. Hay en este momento unas 3.000 viviendas más que se están ya planeando para construir en los próximos años y pico, dos años, que vienen en camino. Aquí lo que ha pasado es doble. Tuvimos la pandemia y después de la pandemia los intereses se han tirado más del doble de lo que había antes, por un lado. Y por el otro lado, el costo de construcción es el doble. Así que lo ha hecho mucho más difícil para nosotros, para cualquiera construir. Comisionado, ¿cree usted que se va a poder trabajar bien con la nueva comisionada que entró, Sabina Cobo, que se pueda trabajar en armonía en la comisión? Claro que sí. Y así se enseñó y lo hicimos en la primera reunión con ella. Lo hizo muy bien en esa primera reunión. Yo sé que hubieron algunos que la quisieron atacar injustamente, pero lo hizo muy bien y creo que va a ser un buen trabajo. Mira, para hacer efectivo para los residentes de Miami, todos tenemos que trabajar juntos. Eso no quiere decir que tenemos que pensar igual, que nos tenemos que querer o no. Pero tenemos que trabajar juntos para el beneficio de la ciudad de Miami y esto es lo que le molesta a este señor y sus aliados. Quiero aprovechar que usted está aquí. Primero lo felicito porque sé que estuvo muy enfocado en el parque de perros y gatos. Llevé a mis hijos. Me encanta. Muy colorido. Los llevé. Mi hijo pequeño realmente le encantan los animales. Ahora, no puedo olvidar lo que pasó el día de la inauguración, que llegaron un grupo de manifestantes allí vestidos de pollo, protestaron, hubo personas detenidas. Usted en ese momento dijo, yo no quiero hablar si no me ponen una cámara delante donde no me editen y yo puedo decir lo que pasó. Entonces, este es el momento. ¿Qué pasó ese día? Gloria, simplemente mandaron a un individuo que está siendo pagado por los amigos de las barras de la pequeña Habana de Regalado, lo que han puesto Regalado en todo esto. Y trajeron cuatro individuos vestidos de gallina para tratar de crear un disturbio. Yo estaba con el comisionado Reyes de la ciudad, con el comisionado Bermúdez, dando certificado de presión a más de los 50 artistas que estuvieron ahí. Así que ni vi cuando vinieron ni cuando se fueron. Detuvieron a uno de ellos después que se les dijo, mira, aquí no pueden causar disturbios. Pero usted no tuvo nada que ver con esa violencia. Claro que no, claro que no. En nada, en nada. En que se comunicó con el policía, eso queda claro. Como dije, estaba yo con el comisionado Reyes, con el comisionado Bermúdez, dándole certificado a todas estas personas. Y estas personas vinieron nada más para tratar en algo que tuvimos más de 5 mil personas que pasaron por ese día, tratar de dañar eso. Es más, después me enseñaron personas que lo vieron como a propósito le cayeron arriba y pasaron por flores que la dañaron. La policía le dio un lugar, como siempre se hace aquí, que tú sabes, para la acera, que podían ir y podían expresar lo que quisieran. Pero la verdad es la siguiente, que ellos nunca vinieron y nunca se quejaron del proyecto ese. Y como dijo el comisionado del condado, cuando se cortó la cinta, ¿quién puede criticar algo tan bueno y tan bello? Realmente muy bonito. Muy bonito lo visité. Comisionado Joe Carollo, le agradezco mucho que haya venido en vivo al programa para aclarar muchas cosas. Y también creo que tenía el derecho de responder. Cuando se mencione el nombre de otra persona que no está en el programa, siempre le daré la oportunidad. Muchas gracias. Pero una breve cosa que dijo el señor Regalado, que nosotros estamos parando que los residentes puedan hablar. Esa es otra falsedad y mentira de él. No se maltrata a los residentes en la ciudad de Miami si les deja hablar. Claro que no, al contrario, se les deja hablar y tienen el mismo tiempo para hablar que tenían cuando él estaba en ese gobierno. La única diferencia es que no permitimos ahora que venga ningún individuo y te traiga 50 gente que no vive en la ciudad de Miami y que cada uno le quiera dar el tiempo de él para que entonces te coma varias horas y no se puede llevar el gobierno hacia adelante. Gracias, comisionado Joe Carollo. Se me acaba el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre al programa. Muy amable. Mucho mucho.